Y hay de más socorridos dos pataquitos hasta el cielo Y así suena la descarga, puro propiliza Fue en el 12 de noviembre, día que marca el final Pues esa noche de otoño nunca se me va a olvidar Taquito perdía la vida en la Palma Michoatán Nacido allá por la Y, un hombre acaba de acabar Y da el día ser hombre, persona que sabe amar Ta como nada pa' muchos, siempre te recordarán Con ansias quería llegar Para estar con su familia Pero esa curva maldita no lo dejó continuar Terminando con su vida el hijo del general Y un saludo a mi compa Tony Hasta Santa Ana, California Y a la familia Díaz Con mucho cariño Su familia lo recuerda Y amigos que andan por ahí Taquito ya está en el cielo Tomando pulque y mezcal Con toño será y chavita Nene y José Luis está El corrido de la muerte Cantaba con su carnal Su corrido favorito Siempre lo oían cantar Más no sabía Más no sabía que el destino Chueco le vendría a jugar Con ansias quería llegar Para estar con su familia Pero esa curva maldita no lo dejó continuar Terminando con su vida el hijo del general Y así le escuchaban en la inviega los hermanos Díaz Más no sabía que el hijo del general